Con los artesanos de Corrientes siempre tuvimos un feeling especial y en el 2014 realizaron un segundo encuentro de artesanos en Punta Tacuara y por supuesto los acompañamos. Sí, sí, a partir del día jueves que estamos trabajando, en realidad están trabajando los artesanos, yo más lo que soy, estoy coordinando, pero ellos están creando sus obras y creo que mañana ya terminan las obras para que se puedan entregar. Y sí, la verdad que para nosotros otro éxito, por ser un segundo año, esperemos que el año que viene se sumen más artesanos, más creadores en realidad, porque los que le llamo a ellos son creadores, porque ellos crean obras de su propia autoría y le ponen mucho, no solo sudor y lágrimas, creo que a cada cosa que hacen le ponen un poquito de su alma. Creadores que trabajaron sobre qué tipo de materiales, Juan Carlos? Y hoy se puede ver que se trabajó en cuero, en el caso de Alicia que está con nosotros, ella hizo un cuero cincelado con la hija, con Liliana, están haciendo un trabajo de forma conjunta. Después tenemos el amigo de Mercedes, que también está haciendo un cuero crudo con tiento de chivo, es una técnica también antigua. Después tenemos el colo, que está tallando monedas, monedas antiguas. Después tenemos también en arcillas, que están creando, bueno, rosas, creo, en este caso, el año pasado un carayotur, este año creó un bombero. Hay madera, hay lana. Hay madera, tenemos lana cruda, tenemos también una técnica en línea ardí, una técnica que más o menos se está perdiendo en el tiempo, pero bueno, tratamos nosotros de recuperarla, así tanto como el museo, en la provincia como nosotros tratamos de que esas técnicas no se pierdan, porque son técnicas muy antiguas que se están perdiendo. ¿Cómo va el trabajo, Alicia? Y va yendo bien. Ahí Liliana todavía está en lo suyo, que es el repujado, y bueno, hay que llevarlo despacio, digamos, lento, porque ella está acostumbrada a hacer, así que rápido termina. Pero para ir mostrando, entonces va un poco lento, cuando se acercan a la gente, le muestra, le explica, y va yendo. Mañana me toca a mí el armado, que eso es rápido también. Buena es la idea de trabajar en vivo. No, buena, buenísima, ya sé lo que le digo a Juan Carlos, esto es para hacer, no sé, todas las veces que se pueda juntarnos más, y bueno, en el segundo encuentro, este es el tercer encuentro, vamos a tratar de que sea más grande y ayudarle a él, porque te digo, Juan Carlos es el único que se mueve, realmente Juan Carlos acá, Juan Carlos allá, viste, hay que ayudar más a Juan Carlos. Todos los fines de semana aquí en Punta Tacuara. Todos los fines de semana estamos en Punta Tacuara. Somos pocos en realidad los que estamos todos los fines de semana, pero estamos siempre. Juan Carlos, uno que siempre le va a bellezao, ya está, domingo también, y somos muy pocos, pero en realidad lo que queremos es juntarnos más, y estar y hacerte pequeño así encuentro cada vez que se pueda, aunque sea una vez en el mes y después el tercer encuentro, bueno, que ya sería otra cosa. Gracias por la torta y por el mate. La gente que se acerca acá va a verlos. Sí, totalmente. En realidad lo que dice Alicia un poco es, yo siempre digo, ellos ya tienen el arte, yo hice el arte por necesidad, y creo que por eso quizás soy el que más se preocupa en hacer el evento o eso, porque ellos llevan eso dentro del alma. Yo descubrí que podía hacer algo, cuando me quedé sin trabajo descubrí que podía hacer algo. Por eso te digo siempre que ellos le ponen mucho del alma, digamos del interior en cada artesanía. Y yo me preocupo por eso, para que ellos tengan más eventos, quizás soy el que más habla, por eso te lo repito, porque yo soy un artesano por necesidad, y ellos son artesanos ya, o de nacimiento, llamarle como quieras, pon el nombre, pero creo que ellos lo llevan en arte. Yo me tengo que hacer. Gracias por invitarme. No, al contrario, gracias a usted por estar siempre. Gracias a usted la gente la escucha. Así que creo que son ustedes, sin usted nosotros no nos conoce la gente. No nos olvidemos de agradecer al gobierno del pueblo, que nos está dando también un gran apoyo con esto del escenario, los carteles, y que estén, nos hayan armado las carpas, conseguido todo. Bueno, gracias al intendente.